Vamos a realizar la instalación en un SPAR GT. Vamos a realizar que esté todo ok. El auto enciende sin ningún problema. Ahora vamos a realizar el corte. El auto se detiene porque le hicimos el corte en el combustible. Ahora vamos a desactivar el sistema. El auto enciende sin ningún problema. No hay necesidad de acelerarlo. Visiten la página. Gracias.